El dolor de la vida Espera, no, para, ¿qué mierda es esta? Dale, ¿qué? ¿Por qué no están terminados los efectos? Que es solo un brazo metálico, no es que haya que borrar un bigote A tomar por culo, ya lo hago yo Soy Cable, vengo del futuro y reparto hostias como panes ¡Piu, piu, piu! ¡Manos arriba! Oh no, el sheriff Deadpool Oye, eres mucho más alto de lo que... ¡A callar, capullo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Activando poderes regeneradores! Eso no hace falta decirlo ¡Cállate, Cable! Te ayudaré con un par ¡No! Sin morder ¿Ya habéis terminado? Oh, vaya Esa rapidez, ¿quién se la traga? Venga Dale 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 Ahora Dale Dale San ¡A様 Dale Llegó tu hora, capullo Bah, va de guión más cutre Dame la cartera, no te la doy No, no me la das He trabajado mucho en esta vida como para dejar que alguien... ¿Quieres que te mate? No, no, por favor, no me hagas daño Eso habrá que ver los soplapollos ¿Quieres morir ya? ¡Me voy a morir! ¡No me encuentres con el... ¡Gállate! ¡Yo no! ¡Por favor! ¡No lo voy a preferir! ¡No piensas de nada! ¡Cállate! ¡Me haces daño! ¡Que me haces daño! ¡Qué hora he hecho! ¡Me gusta meterte con los mayores! ¡Yo no tengo nada! ¡No, no, por favor! ¡No, no! ¡No me la das ¡No me la das ¡No me la das ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cierra la boca! ¡Dónde está todo el mundo! ¡Dame la puta cartera! ¡Dios! ¡Dónde está todo el mundo! ¡Es que me llevas la puta cartera! ¡Que pueda ayudarte! ¡Por la puta cartera! ¿Dónde llevas la puta cartera? ¡Javila! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero esto qué es? ¡Hazgo así como... ¡Que te den! ¡No me la das ¡No me la das ¡No me la das ¡No me la das Conozco tu cara! ¿Me pasas con Leir? ¡Por favor! ¡Esta puta cara! No, vale No, dile que ha llamado Wade ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Que me esté oyendo! ¡No me oye nadie! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, ay, 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 ay Vale, 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 vale ¡Vamos allá! ¡Hala! ¡Bonito traje! ¡A callar, Stanley! ¡Oh, joder! ¡Oh, esto no mola nada! ¡No, no, no! ¡Así no vamos bien! ¡Oh, pero qué asquito! Lo siento, tío Me he entretenido un pelín en la cabina La verdad, debería de haber llamado a emergencias En fin Todo eso ya nos la suda Porque creo que ninguno pintamos nada Oye, ¿qué cojones pinta una cabina En la esquina de una calle? ¿No desaparecieron en el 98? Podría haber usado el móvil ¿No crees que...? ¡Uh! ¡Helado de cerezas! ¿Quieres un poco? No contestes ahora Tú descansa Lo que sí he hecho ha sido llamar a Laird El de vestuario ¡Helado de cerezas! ¡Helado de cerezas! ¡Helado de cerezas! ¡Helado de cerezas! ¡Helado de cerezas!